Gracias. Esta es la efeméride de un 23 de mayo. En 1942 nace el Pato José Omar Pastoriza. Fue un jugador y entrenador del fútbol argentino. Su posición en la cancha de centro campista. Trayectoria Colón de Santa Fe, Racing Club Independiente y Mónaco de Francia. Con el rojo de Vallaneda ganó Torneo Nacional de AFA 1967. Dos torneos metropolitanos 1970-71 y una Copa Libertadores de América en 1972. Como entrenador con Independiente logró una Copa Interamericana en 1976. Dos torneos nacionales de AFA 77-78. Un torneo metropolitano en 1983. La Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984. Falleció un 2 de agosto del año 2004. En 1954 nace José Luis Pavoni. Es un ex futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de defensor. Jugador aguerrido y fuerte. Comenzó su carrera como futbolista en el club Río Negro de Rosario. Luego Newsel Boy, River Play, Puma de México y Argentino Junior. Con la Lepra ganó el torneo metropolitano de AFA en 1974. Con la Banda Roja ganó 4 de Primera División de AFA del 79 al 81. Con los bichos de la Paternal logró dos torneos de AFA 84-85. Copa Libertadores de América en 1985 y Copa Interamericana en 1986. Con Pumas una Copa de Campeones de la CONCACAF en 1982. En 1954 en Budapest la selección de Hungría venció, mejor dicho, vapuleó a Inglaterra 7 a 1. Dos goles cada uno, Feren Puskas y Sandor Cosic. Luego, Mihaly Lantos, José Top y Nandor Hidekuti. Hungría formó con Jula Grossi, Bussansky y Loran, Lantos, Bosic y Zaccaria. Y adelante, José Top, Sandor Cosic, Nandor Hidekuti, Feren Puskas y Soltar Shibor. El director técnico Gustav Seve realizó un solo cambio. Sandor Geller. En 1953 nace Enzo Trocero. Es un ex-poblista argentino, es considerado uno de los mejores defensores de la historia del club atlético independiente. Trayectoria Colón de Santa Fe, independiente. Nante de Francia, Toluca de México, Sion de Suiza y Estudiantes de la Plata. Con los rojos de Avellaneda ganó tres campeonatos de primera división de AFA. 77-78-83. Una Copa Interamericana en 1976. Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984. Representó a la selección argentina Mundial España 82. Y por último, en el 2007, Milan de Italia conquista la Liga de Campeones de la UEFA, superando la final al Liverpool de Inglaterra 2-1. Los dos goles, Pipo Inzaghi. El campeón formó con el brasileño Dida, Máximo Odo, Alexandro Nesta, Paolo Maldini, Jan Kulowski, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Máximo Ambrosini, Ricardo Kaká, Pipo Inzaghi y el holandés Kladen Seydor. El director técnico, Carlos Angelotti, realizó tres cambios. Calaxe, Alberto Gilardino y Giuseppe Favari. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.